¡Hola amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Dramatical Murder de la Ruta Noiz! Y bueno, en los últimos meses nos habíamos quedado en que ya habíamos ingresado a la torre de Doe y pues nos encontramos con unos perritos con rayos láser y bueno, nos ocultamos y en vez de estar ocultados y guardar silencio y esperar y ser buenos compañeros pues a Ogainui se agarraron a vergasos, o sea, se dieron a golpes, ¿ok? No voy a hacer de que piensen que sacaron pinches mosquitos, estos mosquitos de mierda no sabes ni cómo matarlos, hay como 6 o 7 de estos madres En fin, entonces pues vamos a continuar a donde nos habíamos quedado ya no nos queda mucho, como pueden ingresar al final malo, bueno o verdadero vale, esa mayoría que estás con Linter es lo mismo de 100 pesos, se esquives, desinteresadas respuestas, pero pinche mosquito no habéis estado invadiendo el contacto visual todo este tiempo espera, ¿está él avergonzado? si es así, entonces podría haber llegado un poco de lo que dije hacia su corazón oh, está coqueteando buena pregunta buena pregunta ah, cierto, le dolié la cabeza ah, no, que se quemó la cabeza fue en otro capítulo de repente recuerdo la quemada de mi lado y el dolor vuelve le dolié la razón por la que comienzo a doler es probablemente porque se sentía alegre le sentía alegre era como si mi corazón se hubiera movido hacia la herida por el dolor del pulso por el dolor del pulso oh, está악 sí es una culpa ¿es una hable. ella se levanta y mira hacia la quemadura en mi lado es la enfermedad ¿Duele? Si no nos estuviese diciendo ¡Oh, oh, oh! ¡Duele! ¡Duele! ¿Qué te quiere decir de eso, Luis? Sí, sí. ¿Puedes hacer un trabajo? ¿Puedes hacer un trabajo? Oh, oh, oh. Bueno, si lo haces. ¿Me está respondiendo miedo o no? Eso has perdido. ¿Se está preocupando por mí? ¿Qué? ¿Nada? No, no. Oh, le gusta que se preocupe por él. ¿Qué? ¿Qué? Voy a buscar en los bolsillos de sus pantalones. Pronto saca un pañuelo sorprendentemente blanco. ¿Qué? ¿Kachi? ¿Por qué tú eres así? No de pena. Por dos mosquitos más tengo que matar. No es así. No es así. Noice escupe su condena sin vareos. Ya veo, la familia de Noice es aparentemente rica, por lo que su educación es bastante buena también. No es así. No es así. Un pañuelo blanco. ¿Un guantito? Mosquito. A ver, párate en algún sitio que te pueda ver, hija de puta. Eso es bastante lindo. ¿Eh? Oh, eso le gusta a Oa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, me! Con un sonrío hacia la nueva revelación, Noice gruñonamente coloca el pañuelo de vuelta en su bolsillo. No es así. No es así. Me levanto tratando de lidiar con el dolor y trato de caminar, pero, al suelo. ¿Estás malo? Un poco. ¡Ay, Aoba! ¿No habrá algo en esos cajones? Pero... ¡Ah, no es tan peligroso! ¿Tienes que ayer? ¿No hay algo en esos cajones? ¡Uf! ¿Lo siento? ¡Ah, no hay algo en esos cajones! ¡Ah, no hay algo en esos cajones! ¡Ah, no hay algo en esos cajones! ¿No es como veo un cubo colgando de su cintura y lo agroja hacia mí? Entonces, va hacia la puerta y me mira. ¿Qué? ¿Beso? ¡Ah! 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 De repente, regresa de vuelta a Eta y su rostro se cae y nuestros labios ligeramente se toman. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Oops! ¡Ah! 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 No hay nada malo en ello. Me siento en el suelo de nuevo y me apoyo en el estante protegiendo mi costado de Dios. ¿Está? ¿No es bien? Acaba de salir nomás. Deja que pase un poco de tiempo y te preocupes. Estamos en el medio de la base enemiga después de todo y así que no importa que tan fuerte sea ese chico, estoy preocupada. Como si estuviera reaccionando a mi desesperación, mi quemadura comienza a palpitar con dolor. ¡Voy a volver! ¡Ah! Bueno, espero al esposo. ¡Ay, qué bonito! Déjame temido al cubo y espero rogando que Nois regrese a salir. Unos 30 minutos han pasado desde entonces. Nois no vuelve aún. Está tardando. Esto es demasiado raro. Lo que sea que pasó, está llegando realmente tarde. ¿Algo malo realmente ha pasado? ¿Ve a tapar en medio de algo? No quiero asumir lo peor, pero incluso si no es Nois el que estamos hablando, no puedo negar la posibilidad. Te voy a buscar, ¿no? No sé qué ocurre, no sé qué ocurre, pero algo por seguro está pasando. Tengo que encontrar a Nois. Después de contemplar el cubo en mi mano, utilizo el estante como soporte y me levanto lentamente. Paso en esto, la quemadura es considerablemente doblodosa. Rompó un sudor. Pero no es momento de decir cosas como esa. Activo el reencuentrador. Aquí estaba en modo de sueño y en mi bolso. ¿Qué pasa? Leigh, me hacía un poco malo. Me he estado bastante malo, así que me he pedido el apoyo. ¿Qué va a hacer el perrito a cargarte? ¿Está bien? No sé, no puedo decir nada, pero no solo voy a hacer. Estoy diciendo a mi lado, dejo la habitación tan rápido como puedo. Cuando emerjo en el corredor, puedo oír la alarma mucho más claramente. Desde lejos, oigo sonidos como si la tierra estuviese tumbando también. Quizás es el sonido de los participios cerrándose. Ah, cierto, que se estén encerrando los pasillos. Quizás no está más en el piso. Coloco el cubo en la palma de mi mano. Y trato de empujarlo donde mis ojos estén. Como Nois dijo. ¿Dónde está? Nois dijo que no está en este piso. No está. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos arriba por ahora. Ahba, ahí está. Perros no. Perros no. Lo primero que te digo y lo primero que sale. Bueno, mido sobre mi ombro, veo uno de los perros al mechón. Permanece allí. Es al fin para mí si soy golpeado por uno de esos rayos. Uno de esos leyes. Doy la vuelta sobre el corredor. Sin importar la idea de mi costado. Puedo ir los pasos del perro yendo detrás de mí. Rápidamente necesito otro lugar para ocultarme. Y el perro muy cantantemente valento como película de terror. Corro desesperadamente y eventualmente veo la puerta de la ascensión. Salto a la puerta y presiono un botón. ¡Rápido, rápido! La puerta del ascensor se abrió y corro en ella. Puedo ver el lineman justo antes de que la puerta se salva. Estoy a salvo. ¡Oh, eso es lo que tú crees! Presiono el botón hacia el piso de arriba. Se va la luz. Ah. El ascensor viene con una parada silenciosa y las puertas se abren. Antes de que pueda dar un paso adelante, me incongelo. Esto de nuevo. El perro almeite está... Y esta vez su boca está abierta con el cañón de hierro apuntando fuera. ¿Qué hago ahora? En ese momento algo llegó a mi mente. ¿Vas a pegarle al perro? Justo antes de que el alma abriera fuego con su rayo, tiro el cubo de noise hacia la boca del perro. Suena como si algo hubiera explotado. Y el perro se reduce... Retuerce un poco y retuerce. Se agite un poco primero, pero el... ¿Cómo comienza el... ...el llevarse en su boca? ¿Funcionó? Como vestido de caricatura cuando usaban un cañón y le ponían una zanahoria o algo. Voy. Voy junto al perro para filtrarlo. Cuidado que puede haber más en la hogar. Parece que hubiera sido completamente quemado. No veo ninguna indicación de que continúe activo. El cubo de noise cae al suelo. Las luces en sus ojos palpadean. Lo cojo y comienzo a caminar. Mataste al conejo, Ahoba. Parece como si hubiera roto cuando al... ...el láser lo tocó. ¡Pues esperabas, Ahoba! ¡Pues esperabas, Ahoba! ¡Pues esperabas! ¡Pues esperabas! ¡Pues esperabas! ¡Pues esperabas! ¡Pues esperabas! Noite... ¿Está? ¿Dónde está? Bueno, no sabría que ya sí no hubieras aventado el cubito. Se ha mudado el conejo El poder se corta, la luz del jugo se desvanece, eventualmente desaparece por completo Gracias, no te hagas ver a mi Talo, porque viste a su conejo He notado mis fuerzas en un último momento y coloco el cubo en el bolsillo de mi chaqueta Paso el perro al meid y sigo hacia delante Noice está en el centro de una gran habitación Necesito persona Mi lado se siente doloroso como siempre, pero no lo noto demasiado Camino por el corredor y de repente veo una puerta Es más elegante que ninguna de las otras puertas Debe ser una sala o algo ¿No es esta ahí? Oh, tan rápido ya vamos para el mundo, ¿sí? Más rápidamente voy a hacer la puerta Blancas paredes, un suelo blanco y un techo blanco ¿Es esta la habitación de Toe que Noiz mencionó? ¿Noiz? ¡Oh, oh! Ahí está esto Bien, está a salvo Mira sus ojos Extremadamente aliviado, sufrido ¡Mira sus ojos, Ahobah! Trato de caminar hacia Noiz, pero me detengo a medio camino Extraño Noiz solo permanece allí, mirándome sin moverse Mirando con esos ojos apagados Sin vida, ojos fríos ¡Gracias! ¡Hombre! ¡No! De repente el espacio entre los otros Tuuerce y distorsión en su interior Ah, en verdad Ninguna manera Oh, esto es un mundo el negativo de los de los conejos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no me da tiempo vamos a morir es como yo jugando apuesto que no lo bajo nada y le valimos chicas cuando vuelvo a la realidad caigo sobre mis rodillas tratando de desocupar el dolor que ataca mi cuerpo entero mi dolor gotea lentamente por el suelo además de la herida en mi lado estoy incluso más adoleido ahora sin presionar el daño que tomé del ataque sin piedad de Noiz antes Aoba, cuidado mire a Noiz y permanece allí solo como si no hubiera pasado mucho tiempo Noiz se inclina a sí mismo en una posición de cunjillas y se lanza a las anillas bloqueo su puñetazo derecho con ambos brazos el impacto corre todo el camino hacia mis huesos y continúa pegándome con sus puños en rápidas sucesiones me está dando encostado con un petejo aflapó una mirada hacia la cara de Noiz lo sabía sus ojos y eso no pade... no padecían estar mirándome eran los ojos de un humano que estaba siendo manipulado por alguien Mizuki y Akushima estaban así también ¡Ah! ¡Kushima estaba siendo controlado! ¿Qué pasó? el puño de Noiz que se había dirigido hacia mi cara hasta ahora de repente se movió para atacar el área de mi estómago rápidamente he metido hacia atrás para evitarlo pero sigue arrajándolos para llegar a mi lado y tengo una quemadura allí ¿lo está haciendo a propósito? ¡Yes! como si respondiera a mi pregunta Noiz apunta hacia mi lado no tengo ni idea si incluso puede no tengo ni idea si incluso puede reconocerme pero está seriamente maldito sobre esto ¡Noiz! ¡Noiz! ¡Déjame! ¿Qué más? La expresión de Noiz no cambia solo sigue atacándome atacando inderente mirándome soy forzado a una posición de defensa de combate por no parar sus movimientos mecánicos no quiero luchar contra Noiz cuando ambos estábamos estamos de esta manera joder tengo que hacer algo estas palabras mis brazos comienzan a temblar y se y se por seguro que no aguantan úsalo el ahoba malo vamos a llamarlo ahoba dos veces usa el poder úsalo de nuevo el dolor de mi cabeza vuelve y oigo la voz si no te apresura será demasiado tarde vamos úsalo el puto mosquito de dentro de su cabeza y revéralo aaaah voy a guardar todavía no lo voy a quitar es que todavía hay todavía hay todavía hay Mis manos agrajan a la gente, no es como luchar por aquí ahí Eso se escucha tan mal ¿Qué final hacemos primero? El malo, supongo Vale, puede ser, lo de Nubis tiene un final bueno Un final goal, no sé qué quiere decir eso Y el final malo, yo supongo que hay el final malo, luego el final goal y el final bueno, el último No entiendo eso de troll, pero... Está todo en ello No puedo ver nada, no puedo oír nada No puedo decir si hay algún lado Bueno, algo a mi lado Esto, es dentro de la cabeza de Nubis, maldita gata Me quedo quieto aquí por un momento hasta que mis ojos se ajusten al oscuridad Todavía soy capaz de distinguir algunas formas ¿Ah, sí? Pero todo lo que podía ver era la forma del suelo, las paredes y el pecho Nada más eso ¿Esto es una habitación sin nada más en ella? Eh... Of course, of course Yo también lo veo ¿Dónde está Nubis? De repente, un agujero rectangular se abre a mi derecha La luz blanca llena la habitación oscura y veo la figura de un humano La figura gris camina hacia dentro de la habitación Encorvado con una máscara blanca ocultando su rostro Un grupo de más figuras con el mismo aspecto está mi lindo Una vista extraña Como si fuera gente que absorbieron... Que absorbieron la vida y el color de la tierra Solo para dejarlo... ...pudrirse... ...dentro de ellos Joder, que estos rumos de hablar son muy extremos La gente mascarada se reúne en el centro de la habitación Haciendo un círculo Hace un momento satánico ¡Ah! ¡Mosquito! ¡Ah! Es que es en serio ¡Hay mosquitos por doquiera! ¡Hay como 5.000 mosquitos por este mismo lujo! Y no puedo aventar insecticidad por ahí por la loca Mis ojos apagan a la pizarra de imagen Noto algo en el centro del círculo ¡Mosquito satánico! ¡Es nobis! Mis ojos se... Algo aparentemente fuera del lugar De una pantalla sentada allí Y es como una tormenta de arena En ella... ¡Oh! Es nobis! Parece como si alguien estuviese... Acorrucado al suelo Eso es... ¡Nobis! Es un ser... ¡Es nobis! Parece que está durmiendo con sus ojos cerrados ¡Nobis! No todavía mágiles Pero mi voz no sale Todo lo que sale fuera de mi boca es ir En ese momento las... Alineadas máscaras comienzan a moverse alrededor extrañamente El sonido de huestos rompiendo se causa que todos ellos se dispersen Los sonidos horribles aumentan y entonces... Música viene fluyendo Un sonido distorsionario y se vuelve un sonido débil de un viejo disco Lo que está pasando ahora está agitando incluso más la inquietud que tenía antes Música 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 se burlan de mí. ¿Están probándome? Así que no puedo llegar hasta Norisa a menos que pase por esta horrible situación. A lo mejor. Esto es diferente a la realidad, así que no es como si realmente estuviera disfigurando mi cuerpo. Esto solo está en mi cabeza, pero sigo necesitando tomar coraje. Pero de cualquier manera necesito llegar hasta ahí. Estaba asustado, pero te he de empujar a través de las máscaras de nuevo. Un innatural crudo sentimiento llega desde la punta de mis dedos hasta los mis huesos. Esto no es real. Esto no es real. Claro, ahora va. Me empujo a un lado a las figuras enmascaradas, bailando y silenciosamente a mí mismo. Cayo en sí, resistencia como lo empujaba a un lado y se quedaron como peces muertos en el sur. Está difícil leer de él, así que no me diga nada. Bueno, pues a través de ellos, el monitor se unen a Norisa. ¿El monitor? ¿Por el monitor? De repente, todo sonido de eso muere. ¿No debería haber dos dinos aquí? No, no dice nada. Estoy desechando el mundo. Como que hubo un pequeño horror ahí. Con un suspiro, Nois abre. Nois está colocado enfrente de mí. Esto. Así que este es el mundo que Nois siempre ha sentido. Abandonado por sus padres, el mundo a donde Nois está forzado a vivir solo. Incapaz de sentir cualquier dolor, incapaz de ver. Dejado atrás en una solitaria, oscura habitación. Ese es el mundo que Nois siente como si estuviera en él. Está tirado en el suelo con sus pies y sus manos encadenados. Los caderos están... Los candados están perdidos en algún lugar, lejana en la oscuridad. Me agacho y trato de deshacer las cadenas. De repente, los ojos de Nois se abren y me miran. Sus ojos me capturan y una de sus manos esposadas alcanza mi mejilla. Sus finos labios se abren y se convierten en una pequeña sorpresa. Su lengua rosa sale con una sorpresa. Pasa a través de su labio inferior y llega hasta su barbilla. Su imposible lengua larga trae miedo a su mente. Este espacio sin color encuentra el rojo intenso en ella. Tan extremadamente extraño y curiosamente fascinante. Nois tiene ambos lados de mi cama... ¿De mi cama? De mi cama, ¿no? Con ambas manos y trae mi cama más cerca. Por reflejo metido hacia atrás. Entonces recuerdo las palabras de Nois. Es que no podía sentir nada excepto por su lengua. ¿En serio dijo eso de la lengua? No me acuerdo. Esto no es el mundo real. Podría haber estado exagerando cuando dijo que era solo su lengua. La única parte de su cuerpo que le permitía sentir. Entonces la parte de él que se sentía como viva. ¿Tengo que aceptarlo? ¿Qué vas a hacer, abogado? Siento la ansiedad y tensión creciendo en mi nuca de mi cuello. Yo abro mis labios tembladosamente a... Tembladosos hace Nois. Me acerco a su larga lengua y cierro mis ojos. Ok, Odoshimaru. Algo cálido entra dentro de mi boca. Nois. Te acertaré. Así que, vuelve. ¿Qué pasó? Nada. Bueno, amigos. Yo creo que voy a dejar aquí el capítulo. ¿No puedo guardar? No me digas que no puedo guardar. Serás cabrón, mundo. Bueno, entonces lo dejaré así nomás. Y bueno, amigos. Si te quería dejar aquí el capítulo de Dramatical Modern Spiral. Si les haya gustado, pues si les gustó, pues denle a like. Suscríbanse. Y si quieren, pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. Bueno, entonces, pues. Lo primero que vamos a hacer es el final malo de Nois. Y luego ya el Troll End. Y ya al final el Cut End. Entonces, pues nada. Muchas gracias por ver este video. Y que os despedigamos para la próxima.